Un accidente entre un camión y una motocicleta. Bueno, la mujer estaba consciente, fue trasladada hace instantes. Un accidente en Suipacha y Suiza, entre ese camión y una motocicleta conducida por una mujer que acaba de ser trasladada. Es todo lo que tenemos. Se había pedido un código rojo para el traslado. Bueno, podemos ver una importante cantidad de sangre. Sabemos que estaba consciente, pero bueno, por el shock no se acordaba qué es lo que pasó. Y la moto parece que hubiera estado pasada por arriba, por lo que vemos. La verdad es que se salvó de casualidad. Por lo menos, que no caer debajo de las ruedas, porque parecería como que quedó fuera del paso de las ruedas. Reiteramos, accidente en Suipacha y Suiza, en la ciudad de Junín, entre una moto y un camión. Ustedes ven allí la sociedad de fomento del barrio Capilla de Loreto. Lo que denuncian los vecinos es que allí circulan camiones que van a cargar nafta a la YPF que está en la cercanía. Y entonces, fíjense que hay un camión allí y este es el otro camión que chocó contra la moto. Pero hay otro más que venía también circulando por allí para cargar gasoil. Bueno, esa es la circunstancia que los vecinos denuncian que todos los días entran camiones para cargar gasoil y no ven que estén siendo acompañados ni por la policía ni por agentes de la agencia de seguridad vial.